¿Sabías que en Oaxaca, 4 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual? Sí, y esto ocurre en su propia comunidad, casa, escuela y trabajo. Reflexiona, la violencia de género nos daña por igual. Es derecho de todas y de todos vivir libres de violencia. Y es nuestra responsabilidad que así sea. Gobierno del Estado de Oaxaca, generando bienestar. En sesión extraordinaria, celebrada este lunes 24 de febrero, el Cabildo Capitalino apruebó el reglamento que da alineamientos para regularizar a los comerciantes en vía pública, con base en el artículo 31 del reglamento interno. En la exposición de motivos, se remembró que en 1984, el Estado mexicano se adherió a la conservación del patrimonio mundial, con lo que el Estado adquirió las responsabilidades de recuperación y restauración de espacios considerados patrimonio mundial. El Centro Histórico de Oaxaca cumple con los requisitos establecidos por la UNESCO, por lo que se tiene que revalorizar el patrimonio cultural de los estados, procurando adoptar políticas en pro de las conservaciones patrimoniales. Señaló la iniciativa, por lo que uno de los puntos que interrumpen la armonía de las ciudades patrimonio es el comercio en la vía pública, mismo que se tiene que reglamentar y regularizar para evitar el crecimiento descontrolado. Librar parques y calles es responsabilidad del municipio. El ayuntamiento se recibe en demandas ciudadanas para mitigar los efectos negativos. Agrega, con base en lo anterior y haciendo énfasis en el acta de cesión de Cabildo, con fecha del 22 de octubre de 2008, el documento aprobado en el oficio PM 4086-2008, por el que se prohíbe la instalación de más puestos de los que ya habían sido establecidos hasta esa fecha. Según el acuerdo aprobado, se regulará el comercio en vía pública mediante mecanismos que promuevan la seguridad de los ofertantes y los vendedores. Se reconoce validez del documento PM 4086-2008, que establece respeto absoluto a la autoridad municipal, respetando únicamente a los puestos que se censaron hasta el 22 de octubre de 2008, retirando los puestos que fueron instalados después de esa fecha, así como también se reubicarán los puestos permitidos a fin de brindar una mejor imagen al centro histórico. Por lo que luego de analizar este punto de acuerdo, los miembros del cuerpo edilicio sometieron a votación el documento, siendo aprobado por mayoría el lineamiento a comerciantes en vía pública en el municipio de Oaxaca de Juárez.